... Esta es una cerveza única, elaborada especialmente para la Navidad, y este es su sabor. ... Cruz Campo Navidad, otra forma, otro sabor. Nochebuena en Andalucía. ¿En Andalucía? Sí, en Granada. Esta nochebuena tenemos nieve, tenemos turrón y tenemos mucho más. Ande, 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 la mar y morena. Ande, 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 que la noche buena, que la noche buena. Terminaremos la noche con la retransmisión desde los Jerónimos de Granada, de la Misa del Gallo cantada por la Niña de la Puebla, Juanito Valderrama y el Polaco. La Navidad como la siente el Sur. ¡Ele! ¡Uh, uh, 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 Rondel! Rondel es joven, es alegre, eres como tú. ¡Uh, uh, 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 Rondel! Rondel, oro, Rondel Verde, eres como tú. ¡Uh, uh, 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 uh! La amistad es el mejor regalo. Amici o de Toilet. En el 61 los coches eran muy serios. Renault lanzó el 4L. No funcionará. En el 72 se llevaban los coches grandes. Apareció el R5. No funcionará. En el 77, el primer motor turbo de Fórmula 1. No funcionará. En el 84 estaba todo visto en coches. Renault lanzó el Spa. No funcionará. En el 93, en plena crisis, aparece el tuico. No funcionará. A principios del 97 nació el Megane Stenic, el monovolumen para todos. No funcionará. Fue votado coche del año. Yo te lo dije. A finales del 97 lanza el Kangoo. Tal vez sea la herramienta del futuro. No funcionará. Y es que en Renault nunca hacemos nada como los demás. Ahora, tras ganar seis mundiales de Fórmula 1, vamos a fabricar motores para bienes. No funcionará. Amici, eau de toilette. ¡Vuelve! 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 Siempre hay una primera Navidad para todos. Vía digital. Por primera vez, Feliz Navidad. ¡Hay algo detrás de los árboles! ¡Adelante, jóvenes castores! ¡Sí! Entra en el mundo de los jóvenes castores y explora todo el mundo de la ciencia. ¡Mira, son ciervas! Con Explora de Disney descubrirás grandes secretos y conseguirás los instrumentos de este maxi-cinturón. La primera guía libro y una bolsa de explorador, solo 295 pesetas. ¡Suscríbete al canal! El color blanco. Evax presenta el nuevo SelvaSleep Maxi, el único protector de acción duactif que absorbe la humedad y neutraliza el olor. SelvaSleep de Evax. Te sentirás limpia. Te sentirás bien. Increíble. Me había desaparecido la colección con mis mejores casos en vídeo y la clave parecía estar en el kiosco. Elemental Sherlock Holmes, el mejor detective de todos los tiempos en 26 casos sorprendentes en vídeo. Fastículo 1 con el perro de los Baskerville y escándalo en Bohemia. El color y el sabor de la tierra son privilegio de los que lo conocen. Privilegio del condado. Un privilegio en su mesa. Hablamos de ellos. Los vemos. Nos hablan, pero no los oímos. Es hora de escuchar. Ahora puedes darles tus manos llenas de esperanza. El día 23 vas a tener mucho más que tiempo. Un día para hacer posible un viaje hacia la vida. Siente con todos tus sentidos. Seguro que te sobra corazón. Canal Sur Andalucía y Tierra de Hombres. Un día para la solidaridad. El 23, tu ayuda puede salvar muchas vidas. Y ahora, el mejor regalo. Para empezar el año con buen pie, no se pierda el 5 de enero el sorteo extraordinario de El Niño. Con tres premios gordos a la serie y más de 11 millones de décimos premiados. 5 de enero. Sorteo extraordinario del Niño. Síntomas de amistad. Tú no conduces ni de coña. Pero si solo he tomado una copita. Ni media copita. Menuda tontería. No me da la gana perderte. Madrid-Bilbao en tres horas. ¿Pero qué te crees? Qué artículo eres. Venga, hombre, vámonos. Oye, ¿y el casco? Pero venga, tío, si parezco una hormiga atómica. Pues no, vamos. ¿Cómo? Será posible. Demuestra tu amistad. Si cometemos, permitimos y hasta celebramos las imprudencias. Todos somos culpables de las muertes absurdas que dejan sin amigos a miles de personas. ¿Amigos? La solución también está en tus manos. La solución también está en tus manos. ¡ screw que el diálogo! ¡Fu HUMOR! Saluduo.